Y miren, ya se mira que está bien, 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 bien doradita, miren. Así que le vamos a apagar, la vamos a dejar cinco minutitos allí adentro para que se enfríe un poquito. Y como ya le apagamos y la vamos a partir bien calientita, ya vamos a empezar a cocer la leche para hacer el chocolate. Recuerden que yo por ahí ayer subí un video donde molí el chocolate especial para prepararlo con la rosca. Así que ahorita lo vamos a estar haciendo bien espumoso y vamos a partir la rosca. En cuanto esté nuestra leche, no pusimos canela a la leche porque ya le agregamos canela al chocolate. Y miren, ya tenemos la leche cocida bien espumosita, espérenseme, se me olvidó. Ahí se ve que está hirviendo, la vamos a poner en la ollita. Para preparar el chocolate, ahorita voy a sacar la rosca, pero le voy a jugar una broma a la metiche. Y que no, oiga, ahorita va a venir, le voy a poner este monito y le voy a decir que ya parta la rosca. Ahorita voy a sacar la rosca y se lo voy a poner. Y miren, ya la saqué. Y le gusta, se me hace que le gusta esta que tiene azúcar. Entonces lo vamos a meter aquí, le voy a decir que le parta allí donde tiene azúcar y la fruta, a ver si la convenzo. Lo vamos a meter aquí, que no se ve, ya se metió. Ya no se ve, que ya va a llegar por allá por el otro lado, le voy a decir que le parta. Ya tengo el cuchillo listo aquí. Vamos a, dejen, pongo el teléfono acá para preparar el chocolate. Nomás quería hacer, la, poner el mono para que no se dé cuenta. Ya tenemos aquí la, la leche es medio, es un litro, un litro de leche. Vamos a poner el chocolate que anduvimos preparando por allí. Vamos a poner, vamos, tres, cuatro, cinco, seis cucharaditas. Cucharaditas. Sí, cucharaditas. Ya tenemos aquí el molinillo bien. Bien lavado. Vamos a mezclar. Eso ya puede poner la cantidad de chocolate que guste, pero recuerde que la, pues la rosca cuando está acompañado no tiene que estar tan, tan dulce ni tan enchocolatado, pero ya ese es el gusto de cada quien. Yo por aquí tengo dos jarritos para servirlo y le tuve que sacar un poquito de leche porque si no, no le podía mover para sacarle la, la espuma se me derramaba. Así que ya le estamos sacando la espuma al chocolate para que esté bien espumoso, bien calientito. Así que ya lo vamos a estar sirviendo. Y ahora sí ya tengo el chocolate servido. Así que vamos a gritarle a la metiche. ¡Metiche! Ya ven, no, partí la rosca. Dice que ahí viene. Córrele, porque tú eres la anfitriona, tú la tienes que partir. Ten, partí la allí. Primero ahí, así y ahí. Ese pedacito. Yo quiero. No, 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 acá este, de acá, para que no la des, desbarates toda. Está bien suave. Dice que está bien suave. Agarras esta de fruta también. ¿Aquí? Ajá. O de aquí, de este lado, si no quieres, no más. De ahí. A mí no me gusta la fruta. Oh, ya sabía que no te gustaba la fruta. Así que vamos a ver qué tal nos quedó la rosca. Se mira bien, bien, bien apetitosa. A ver si. Tengo pala. Me da miedo quemarme. Sí, está bien. Sí, está calientita. Es que no me lanzaste. ¿Vas a rayarla? Sí, la rosa. Vas a rayarla. Aquí una mordidita por ahí, metiche. Por la otra orillita. Se mira bien. A ver, enséñala. Bien. Se está quemando. Miren, está bien doradita. Está buena. A ver. Aquí, mira, no está ahí. Esa se mira que está bien buena. A ver, seguro metiste al bebé. No, no le puse bebés. ¿Qué te dije? Que no sabía. A ver si nos hacen los tamales la metiche. Así que ahí les dejamos este video. ¿Cómo estás? Yo quiero que me lo comí. Así que ahí les dejamos este video de cómo anduvimos preparando la rosca y le tocó el muñeco a la metiche. De todas maneras, a mí me toca que hacer los tamales. Así que nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.